Si nos dejan, nos vamos a querer con toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo creo que tu y yo, podemos ser felices en un día. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y ahí, juntimos los dos, en la vida de Dios serán. Y así, a mi amor, si nos dejan, te llevo de la mano por el sol. Y ahí, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y ahí, juntitos los dos, en la vida de Dios serán. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y ahí, juntitos los dos, en la vida de Dios serán. ¡Si nos dejan!